Esta mañana en la tertulia Timonel de Medellín, unos jóvenes me preguntaron si la reforma a la justicia del doctor Iván Duque sería para favorecer a mis compañeros o para favorecerme frente a las tantas acusaciones. La respuesta es contundente. Iván Duque es un hombre totalmente respetuoso de la independencia de la justicia. Mis compañeros y yo lo único que hemos pedido es imparcialidad. Los colombianos pueden estar tranquilos del total respeto a la justicia del doctor Iván Duque y de nuestro respeto a la independencia del doctor Iván Duque. Muchas gracias.